Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. ¿Se acuerdan de la última denuncia de La Raqueta? En la pasada edición, La Raqueta denunció que algunos establecimientos cercanos al colegio vendían bebidas alcohólicas a menores de edad. Pues bien, el colegio decidió tomar cartas en este asunto, citando a todos los gerentes y encargados de estos establecimientos a unas onces pedagógicas. Se trató de una reunión muy cordial entre amigos, en la que a través del diálogo se buscaba llegar a acuerdos en pro del bienestar de la comunidad gimnasiana. Luego de reconocer los errores y de dialogar como gimnasianos, los asistentes se comprometieron ante nuestras cámaras. Entonces, el compromiso de parte nuestra es lo que no podría yo decir es que alguna vez suceda, y en eso queremos que ustedes nos ayuden, porque si sucede una vez, volvemos a tomar medidas. No, yo me comprometí con usted que no le vendiera cicatriz a los muchachos y eso lo estoy haciendo. Así ellos me meten la cédula, yo lo estoy mandando para otro lado. Yo me comprometo a pedir la cédula todo el día, no solo en la jornada del colegio, pero nos comprometemos a poner el aviso que ustedes diseñen y nos envíen, con mucho gusto y seremos firmes. Y si cometemos la falta, pues ojalá no, que nos comuniquen, por favor. Además, como muestra el compromiso que hemos adquirido, en cada uno de estos establecimientos reposará un aviso como este. Gracias a este tipo de denuncias, se ha demostrado que a través del diálogo todavía se puede construir una mejor sociedad. Informo para La Raqueta, Juan Arturo González.